Hola y bienvenidos nuevamente, aquí LNX trayéndoles NEDHACK Y ahora vamos a estar un poco más relaxed, sobre todo porque mi canal está escuchando música a todo pinche volumen Pero bueno, ¿por qué tengo una longsort otra vez? Ah sí, para abrir cofres Estoy revisando qué chingados traigo y todos los stats para que no me pase con otra vez Que se me murió el maguito y valió pito Entonces sí señores, eso es lo que estoy haciendo Revisé la estrategia de los monjes para ver qué pedo con sus vidas Para ver que todo esté jalando bien, a gusto y sin pedos Y vamos a proseguir nuestra aventura, no sé en qué pinche nivel estoy Estoy en el nivel 5, ok Ya nos falta poco para llegar a un nivel especial, la neta Algo chido, algo bonito que ustedes van a poder ver, a ver, abrir la puerta ¡Awesome! De hecho, las latas sí son útiles, ya había dicho la otra vez que no, que latas, que la chingada Pero no, las latas sí son útiles porque pueden contener espinacas y las espinacas aumentan tu fuerza en este juego Entonces, sí, se la mamaron con la misma mamada que, este, que en Popeye ¿Qué es esto? ¿Lether Armor? No Por cierto, una de las cosas que no pueden hacer los monjes es llevar armadura No tienen arma, no tienen armaduras Se pueden poner cascos ¿Qué chingados es eso, cabrón? ¡Qué puñetas es! ¡Ay, güey! Acabo de picarle a donde yo no quería Es un homo zombie, el cual muere como perra ¡Perfecto! La puerta se resiste, dale un karatazo ¿Qué? Ah, no Oh, espera, sí se abrió Ok, puerta, este día tuviste suerte, pequeña Oh, sí Ok, ¿qué es esto? ¿The fuck is this shit? Es una estatua de una araña de cueva ¡Wupti fucking do! Ah, cabrón ¿Yo ya había ido por ahí? ¿O qué pedo? Más estatuas Estatuas everywhere, cabrón Y eso que no estamos en la parte del oráculo Que es un nivel especial Está después, creo que está después de este nivel O... Puede retrasarse un nivel más Pero es el nivel del oráculo Y es donde es muy posible que te encu... Hija de su pinche madre ¡Ninfas, hijas de perra! ¿Saben cuántos problemas he tenido con las ninfas? Ven, ven, ya por eso te está valiendo madre este asunto Yo les dije, señores, les dije No Nunca Nunca Entren Vayan, este, corriendo por los pasillos Porque luego se encuentran una ninfa, hija de puta Que le roba sus cosas Throw Lánzale La espada a la pendeja Ah, hija de su pinche madre Y me acaba de robar este... Me acaba de robar cosas Fuck, man Ya nos vas a meter en el pedo de la ninfa, ¿verdad? Ahora tengo menos armadura por eso De hecho, creo que esa era la gran fuente de mi armadura Era mi capa Y mi perro sabe dónde chingados está, cabrón Tu perro deberías estarte encargando de partirle su madre a las ninfas Que tratan de seducirme estúpidamente Creo que las ninfas son uno de mis, este De mis monstruos menos preferidos Uno de esos monstruos que Si no fuera Porque no es tan importante ¡Vamos, perro, muere! ¡Mátala! ¡Mátala! Hija de puta Hija de puta Hija de puta Les digo, se está robando mis cosas Y luego, aparte El problema con esto es que Regresar Que te regresen tus cosas es Una cosa horrible ¡Vamos, perro! Vamos a lanzarle la La espada Y se la lleva la hija de puta ¡Vamos, perro! ¡Mátala! A ver, pretende ser amigable con el perro ¡Perro! ¿Qué te he dicho acerca de Hacerle caso a las ninfas? ¡No! ¡Fucking ninfa! ¿Where are you? Se teletransporta cada vez que te roban cosas Así que Esto puede ser malo ¡Oh! Estúpidas puertas Y estoy confundido Porque la puerta tenía una trampa Sí, tengo que recuperar mis cosas El problema con El oráculo es Siempre eso Los niveles de Del oráculo Tienen Esa pequeña cuestión En la cual Este Hay ninfa cerca Hay estúpidas Malditas y desgraciadas Ninfas Que nada más porque mueven el culo Este Desgraciadamente Creen que te pueden robar tus cosas Perra Necesito esas cosas Para poder ascender Y terminar el juego ¡Fucking ninfas! A ver ¡Oh! Ya sé ¿Por qué no hice eso, cabrón? Puedo dormirla Y madreármela Mientras está dormida la perra Vamos por ella Pequeño Firulais Sí Decidí nombrarla Firulais A pesar de que no se llama Firulais ¿Dónde está esa pinche ninfa? Mierda ¿Dónde estás, mierda? ¿Dónde estás, perra? Perra ¡El pollo está frío! ¿Dónde estás? Oh A ver Z Z Z A Z A Maldita sea No Ah, ya sé por qué DP A ver Take off P P Dude Ok Tengo Sí, creo que mi capa era la que me permitía castear Z Ah Ok El líquido me lo voy a llevar porque Está chévere A ver, ¿qué cosas tengo que no me dejan castear, cabrón? Porque si no me están dejando castear mi spell Y les digo, creo que es porque no tengo, este, mi capa Con mi capa Con mi capa Las cosas serían muy diferentes Ven, eso es lo que pasa cuando no piensan demasiado las cosas que hacen en NetHack Ahora estoy en una aventura estúpida, búsqueda por deshacerme de una ninfa Estúpidas ninfas, mierdas Se, se puede, se puede notar que me, me agradan demasiado estas morras Ja, ja, ja Bukinifa Adiós coyote Perro, ven conmigo Si, como vamos Ok Creo que esta vez no puedo Con esta cosa Dude Si Quiero ponerle el vered Ok El perro estaba peleando con el orco Ok Orco murió God damn it Si, de hecho Me fijé en una cosa que hacen este En este Que hacen los monjes Y los monjes Normalmente Tienen resistencia al Al, como se llama Al veneno a partir del nivel 3 Y ya estoy empezando a A tener monstruos complicados aquí cabrón Y me están empezando a partir la madre Porque tengo Muy poco armor class Así que Tendría que Que confiar en mi perro El vered El vered El vered Así que voy a tener que curarme Les digo Necesito matar a esa ninfa De hecho me gustaría tener piedras Cabrón Me gustaría tener piedras Para lanzárselas a la perra Porque hasta se robó Se robó la espada que Que me estaban Este Que yo tenía Y creo que ya es hora de De rezar Sí Ok Está Mi dios está contento Lo cual es bueno A ver Pinche ninfa ¿Dónde estás? Hija de puta Maldita tipa Mierda Te llevas mis cosas Y no dices nada Bastarda Bastarda ¿Dónde está ¿Dónde está esa bastarda? Ahí está ZA Ah y me robó Los cuerpos de Liken Maldita sea Con esta ninfa De hecho Mientras Es una cosa bien sabida En NetHack Que mientras más tiempo Pasan en un nivel Su suerte Va disminuyendo Tienen un contador De suerte Y si disminuye Salen Empiezan a salir Monstruos puercos Para El juego se asegura De que Hagan cosas Ah ya sé Que voy a hacer Perro Párate sobre esa cosa Y cuando vea la ninfa Se la arrojo No Esa arma Está maldita ¿Verdad? Si Esa arma Está maldita No voy a poder usarla God damn it Z Ah Muérete Ah Y por cierto Tengo resistencia A dormir Así que Madre a la ninfa Si Ven Así se usan Inteligentemente Los recursos De NetHack Ahora vamos a Nuestras cosas El Looking Glass Lo cual es Bastante útil Cuando a un monstruo Ustedes le enseñan En el Looking Glass Hay monstruos Que se asustan De lo feos Que son ellos mismos Así que Ah bueno Ah Una Long Sword Oye ¿Y mi capa? ¿Dónde puñetas Está mi capa Cabrón? Holy shit Holy shit Creo que acabo De perder mi capa Eh A ver Vamos a ver Que le pasó Porque Según yo Me la robaron A ver Por eso siempre Es Necesario Ver que pedo Con estas cosas Con los logs Uy Ya no puedo Verlos Madres ¿Dónde quedo ¿Dónde quedó Mi capa? Dude Yo tenía Una capa Cuando empecé Este juego Ver 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 Sobre todo Ese era un mecanismo De supervivencia Bastante grande Que yo tenía Tengo que ir A encontrar Mi capa Señores O posiblemente Esa no era la ninfa Tal vez había Más ninfas Lo cual me rompería Los huevos Oh boy Oh boy A ver Seguramente Aquí hay una puerta Huevo Ok Esta cosa No se va a abrir Así que vamos a patearla ¡Kia! Ah Y había una trampa De teletransportación Holy shit Si Empieza a observar Cosas en este mundo Cabrón Si el El monje Es una clase Bastante poderosa Eh ¡Ay wey! ¡Ay wey! Una hormiga Ya valió madre Voy a quitar el casco Voy a quitar el casco Y le vamos a hacer pariño Al perro En grave En grave Sí El vered El vered Ajá A ver Zap Ah Holy shit Hay demasiadas hormigas Están huyendo Pero mi perro Les está haciendo Las está haciendo Pelea Zap Ah Sí Pero yo no Yo soy resistente Al sueño Creo que mi nivel Es suficiente Para No ser resistente Al sueño Entonces Ah La hormiga No sé si la hormiga Está No 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 La hormiga No está Este Afectada Por el sueño Sí El vered El vered Oh dios Vamos a ver Ah Esas hormigas Son bastante rápidas Ok Mató a la hormiga gigante Perfecto Mi perro Está haciendo Un excelente trabajo Matando a las hormigas Les digo La mayor parte De las cosas No las hace uno En este juego Al principio Si no La mascota Es la que Se la rifa A ver Tengo que seguir Escribiendo Porque no quiero Que me partan La madre Sí No he estado Grabando Esta semana Porque Como se puede notar En mi voz Tengo Este Residuos De la enfermedad Que me aquejo Durante tanto tiempo Hijos de la chingada Y luego Esa es una ligaita Esa no es una iguana A mi no me hacen pendejo ¿Qué es eso? Ah es una iguana Ok Es que las iguanas Se ven cabronas ¿Y hay otra ninfa? Sabía que había Una ninfa Au Z Ah Tírala a la ninfa Tírala a la ninfa Si esta no fue Una situación Tan este Tan jodida No habría pedo Pero lo que si voy a hacer Es tirarle la espada A la ninfa Órale perra Oh god damn it No le pegó a la ninfa Si vamos a poner Más el vered Vamos perro Y vamos a arrojarle Otro Otro rayito No tengo suficiente energía Oh Mata a la ninfa Y aquí me quedo Ok El perro se come a la ninfa No perro No hagas eso No te comas a las ninfas Señores Comerse a las ninfas Es peligroso Porque luego Les da teleportitis Es una enfermedad Bastante jodida Si Quiero Más el vered El vered Porque aún no se van Las hormigas Necesito que mi perro Mate a esa hormiga Vamos perro Mata a la hormiga Yo no puedo Matar a la hormiga Ok Si Aquí estaba mi Mi cosa Y de hecho Tenemos una toalla La cual es bastante útil Un uncurse Este Rove Y esta cosa Voy a ponerme otra vez Mi Había dos ninfas Si se fijan En esa mamada Ve Ahí esta Ahora si ya tengo Mi Rove Ya cabrón Ya Ya Era hora De hecho Ven Gracias a esas cosas Que podía yo Este Castear pendejadas Así que En grave El vered Recuerden que No puedo Deshacerme De la hormiga Gigante Es una cosa Peligrosa Muy muy Peligrosa El perro Se está recuperando Y después de esto Yo creo que ya Nos vamos a ir De este pinche nivel Porque ya Está cabrón Está Very cabrón Señores A ver Déjenme ver Donde rayos Está la salida Para ver si puedo Correr hacia la salida Obviamente No sé Donde está la salida Which is fucked up Lo cual está jodido Seguramente está aquí Vamos perro Cerremos esta puerta Para que las hormigas No nos sigan Ja 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 Y así señores Es como escapé De Uuuu Altar Que tipo de altar Eres hijo Por cierto señores Nunca patéen un altar Es malo Lofo Yo soy caotic This ain't gonna work Man Esta relación Entre tú y yo No va a funcionar Al altar Pero puedes hacer Cosas por mi A ver de hecho De mayúscula De todos los tipos Eh Vamos a ver Que Que particularidades Tiene todas las cosas Aquí De hecho si es Siempre que encuentren Un altar Fíjense Que chingados Este Suelten todas las cosas Para saber si están Malditas Benditas O que se O que se yo Siempre hagan eso Siempre todo Ajá Ok Ahora Una toalla Que no está Maldita Lo cual es Perfecto Porque Según yo recuerdo Me comí un Este Un ojo volador Entonces Cuando ustedes se comen Un ojo volador Tienen telequinesis Y digo Telequinesis Este Telepatía Y pueden Este Leer los pensamientos De De pequeñas Que Ah mira Esta es una Blessed Longsword Si no Si no fuera Porque no debo De usar armas Como parte De mis comportamientos De monje La usaría A ver Vamos a ponernos P Y ya Mi armor class Está de nuevo Este alta Y gracias a mi Rogue puedo Castear cosas Muy bien Ya encontramos Un altar Una Una nueva forma De hacer las cosas Podría decirse Y tengo mucha comida Tengo mucha Pinche comida Ve pequeño perro Aventurémonos Al siguiente nivel Ah no De hecho No les mostré Eso verdad De hecho Me puedo poner Este La La servill Digo La toalla Y vean Cuando me pongo La toalla Puedo ver Los monstruos Que hay Un murciélago Gigante El Centipid Y la La hormiga No cuenta Como un monstruo Pensante Así que No la puedo ver Solo cosas Que piensan Y Que realmente Piensan Y son inteligentes Las puedes ver O sea Que estas madres Son más inteligentes Que una puta hormiga Así que Take off Ah no Este es Remove Si Hay cosas Que te puedes equipar Y hay cosas Que te puedes poner La toalla Te la puedes poner Más no equipar Entonces Si la toalla Es bastante útil Por ejemplo Se las voy a poner así Nos ponemos la toalla Y podemos ver Que hay una tienda Hay un Mimic Aquí A ver Y de hecho Pueden este Verlos Es un Mimic A huevo Sirve mucho Porque Ustedes van a las tiendas Y pueden ver este Los Mimic Sin pedos Es un Hombrelisa Un Kobold Si Que mas hay Que mas hay En este pinche lugar No Este no es la Esta no es la La madre del oráculo Un orco Creo que los orcos No son este No son malos conmigo Oh espera No este No revisé todo el mapa Porque Les digo Hay que revisar todo el mapa En caso de que Ah mira Más Más orcos Una pinche lagartija Culera Todo en orden Todo en orden Nada pelado Nada que me la haga de pedo Podría decirse Y de hecho Se donde hay una tienda Y la tienda esta por aqui Si no lo supiera Patearía esta puerta Y moriría como una perra Ahora que sabemos Que hay una Una tienda No vamos a patear Ni vamos a entrar a la fuerza No la vamos a pelar Si 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 Como hacen las buenas personas Uh Estaban atacando a mi perro Mientras tanto Déjenme Hacer eso Ya les había dicho yo Que es una de esas táxicas De supervivencia Que necesitamos Aplicar cada vez Necesitamos aplicar cada vez Que juguemos NetHack Ah mira Lizard Uy Estás muy rabiosa hija Ah mira otro perro A ver Tengo TripRations Porque podría tener Dos mascotas En este instante No no tengo TripRations A ver T1N T1N Si Y ahora tengo Dos perros Así es como Consiguen Este mascotas Les tiran comida Y este Se vuelven amigables Ahora tengo Dos malditos perros Follow me Piches De hecho Saben que Vamos a mostrarles El poder De los dos perros Come on Let's do this A ver Engrave Mientras yo Me pongo el vered Cobardemente Ustedes encárguense De la pelea Yo rezo por ustedes Au Y el perro se come El cuerpo del Si Tener mascotas Es la hostia Y ahora me siento Un poco más seguro A ver Perritos Come here Doggies We are leaving Oh si Por cierto Ya tengo este En Haze Si mira ya Ya puedo subir De nivel En artes marciales Al huevo Y ahora soy Todo un master Ahora si ya soy Todo un master En Haze Skilled Tengo bastante habilidad Lo cual quiere decir que Creo que se ha doblado Mi daño Este A mano Desarmado Lo cual es Genial Si ya estoy Explorando este tipo De lugares For the lulz Y acabamos de entrar A una de esas habitaciones Este Pues Obscuras Yo les recomiendo Que cuando entre En una de estas Madres Siempre le den Dos taps Siempre le piquen Dos veces Al botón Ese Para Pues que busquen Cosas Porque es bien Fácil Que este Uh No 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 Espera Z Estos Estos Esos 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 Y estoy Hambriento No Espera Take up No Remove Vamos a comer Los monjes Si pueden comer Este Cosas Este Vegetarianas Por ejemplo Por ejemplo Crampie I Like Crampies A todo el mundo Le gustan los Crampies Señores A quien no Es un sucio Bastardo Bueno No lo voy a poner Así Que chingados Es eso Un U Estos tipos Los U Son Bastante Útiles Porque Holy Shit Estúpidos Estúpidos Goblins Ven acá Ven acá Pequeña Ok Estos tipos Si se los comen Pueden Este Conseguir Resistencia Al frío Which is good Ok Pelea contra El Grey Us Ok Vamos a comernoslo Si Ok No me dio Resistencia Al frío Ni modo Shit happens Ok Muy bien Perrito Vámonos Ya exploramos Casi todo el nivel Ya nos podemos ir Normalmente Dejo el nivel Una vez que he subido De nivel Pero A veces no puedes Hacer eso en NetHack Señores A veces Te la tienes que pelar A veces Si Tienes que irte Y mi otro perro Donde putas está Cabrón O sea Si ya lo había visto Yo de aquel lado Me tengo que llevar A mi otro perro Bien hecho Muy bien señores Muy bien perritos Vámonos A ver Donde está tu Tu retardado Compa Perro Yo People Dog Ven para acá Ahora Para llevarme a los dos Va a ser un pedo Bueno no tanto Ahí está Ya me llevé a los dos Si Tener perros Es la onda Y vamos a aplicar La de wow La de siempre Dejaré que mis perros Se hagan cargo Mira hay un gato Puedo hacerme de un gato A huevo Los gatos Los gatos comen cualquier Cualquier porquería Que les des Suena hasta como Un propietario De gatos Irresponsables Casi no hay monstruos Eso se me hace Bastante raro O hay muchos monstruos Ocultos F***ing dingo Muere dingo Perfecto Vamos Tranquilamente Con cuidado Sin pedos Nos agarramos Este Un pergamino Porque los pergaminos Son buenos God damn it Estúpidas puertas Las odio Odio cuando están cerradas Ay mira How's cat Vas a lanzarle Un N Al gatito Bien y ahora Tengo un gato Soy el tipo loco De los animales Como chingados No Tengo un gato Tengo dos perros How about that bitch Au Ah mira Aquí Esta cosa que dice You heard the footsteps Of a ward patrol Quiere decir que Hay una mina de oro Hay una bóveda aquí Hay una bóveda aquí Y sigo en un pinche hoyo Como Oh no Mi perro y mi gato Caen en un hoyo Lo cual no es bueno Un libro Me lo voy a llevar Ya va a llegar Siendo el momento En el cual Este Pues Empiezo a Hacer Otro tipo de cosas Como este Conseguir un cofre Buscar una varita buena Ponerle el vered A la varita Vean mis pequeñas mascotas El vereda Este Marcar el vereda En el piso Y tener ahí Mis ítems Obviamente Demonios Aún no hemos llegado A Ya estoy en el nivel 7 Y aún no hemos llegado Con el oráculo Maldita sea Supongo que la salida Está de este lado No creo que Yo no creo que Haya nada ya En este lugar A menos de que Haya una salida En este lugar Y Pues allá Pues un pequeño cuarto En este O otro Realmente se me hace Curioso la forma En la que generan Los este Los laberintos En este juego Dejaré que mis gatos Y mis perros Me sigan Ustedes son la onda Señores Ustedes son la onda Mis mascotas Son la onda Son tan tiernas Tan lindas Puta Güey Si para quien Para quien diga Puta madre Ya perdí a mi perro Ay güey Un golem de soga Do not want Antes las cosas Te pueden estrangular Así que nos vamos A quedar aquí Voy a dejar que Mis mascotas Se hagan cargo De hecho Puedes hablar Con tus mascotas Es bien importante Cuando tienes Un chingo de mascotas Es bien importante Jeeps Este güey Tiene hambre Chat Jeeps Throw one N Voy a dejárselas Ahí Si alguien Tiene hambre Se la come Si De hecho Y luego Aparte Si tiene Purs Ok Si tienen hambre Sus mascotas Se las hacen De jamón Se rebelan En contra de sus maestros Lo cual no es bueno Vamos a ver Está cerrada Puta madre Pero Puedo hacer esto Holy shit Hay un Este centauro Eso no es bueno Si Aquí no hay una tienda Entonces Si no vería Al shopkeeper Vería al shopkeeper Ahí Hay un centauro Los centauros Son peligrosos Pero vamos a ir Hacia el centauro De todas maneras Oh shit En grave A ver Ya puse el vered No En grave Si El vered Ok Y ahora vamos a rezar Porque me siento débil Si Mis tíos Todavía sigue igual Y mis perros Y mi gato Se harán cargo Del centauro Vamos Vamos Pequeños Me siento como Un pinche druida O algo así Y mira Y el gato Y el gato Ya le partió Su madre algo No Ah no Consiguió Un scroll Y ahí está Nuestra salida La cual nos vamos A dirigir Casi inmediatamente Si Voy a seguir Escribiendo el vered Because Fuck you That's why Con Con la L Güey Ah les digo Grabar nethack Es bastante relajante Ya llevo media hora Y este Si Vamos Vamos mascotas Chingenselo Chingenselo Se lo van a comer Después eh Nada se desperdicia En esta casa Cabrones Vean Vean como lo rodean Estos güeyos Estos güeyes Sin embargo Si Este centauro Está bastante cabrón eh Ay Ya llevo media hora Y me gustaría Este Pues No sé cabrón Parar el capítulo aquí Porque si está cabrón este Tener tanto pinche material de Ajá Y el perro se come al Al centauro De las praderas Vengan conmigo Pequeñas El pese perro Está comiendo Vamos No tengo todo el día Perro Perro Necesito llevármelos En una configuración En la cual Si Si pueda Tenerlos cabrón Así No 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 Ah vamos Ya sé que voy a hacer Me los voy a llevar Por Por partes Ajá Ahorita vengo Pequeños Ven acá Firulais A ver Vamos a Vamos a Hacer algo Name Ah no No de hecho Este Ya no me acuerdo Como nombrabas Estos Estos huevones Saben que yo creo que Voy a ver si este es el El lugar del oráculo No parece Pero es muy seguro Que así sea Porque ya Pasamos un chingo De lugares Y la próxima vez Iremos a ver Que pedo Más de net hack Bajaremos más niveles Tendremos más desventuras Aquí el NX Espíose Se me cuidan Bye Uy